Hola, bueno, hoy estamos en este maravilloso lugar porque vamos a hablar de algo que es muy importante, por lo menos para mí, porque me ha ayudado muchísimo en mi vida, en la parte también de salud. Porque recuerden que apartando el protocolo, la etiqueta y la imagen, lo más importante es cuidar nuestra parte interior. La belleza viene y comienza de adentro hacia afuera. Y hoy estoy con mi profesora hermosa María Daniela Costa, que vamos a hablar de justamente eso, de la importancia del yoga, por qué hacer yoga. ¿Cómo estás María Daniela? Bienvenida a Instagram, a TikTok y a YouTube. Bueno Marcia, primero que todo, gracias por esta invitación a tu espacio, de verdad estoy súper agradecida. Y bueno, nada, me parece súper importante que incluyas dentro de tu libro, dentro de tu programa, algo de salud. Y bueno, me alegro ser iniciadora con el yoga, ¿ok? Dentro del programa. Es que para mí la salud es lo primero, hay que cuidar siempre la parte interna. Y me gustaría que nos dijeras, ¿qué te motivó a estudiar yoga? Bueno, realmente mi motivación mayor fue hace seis años, fue emocional. O sea, realmente, pasé por muchos cambios de vida. Yo viví en Caracas, tuve que cambiarme, viví en la historia. Y en ese momento, mi hijo tuvo que irse de viaje, y pasé por muchas cosas emocionales. Y tuve que trabajar, mi amigo. Inicio fue recibiendo clases allá en la Victoria Estabaragua, con Marisa Reyes, que ella fue mi pionera y que ella fue mi profe. Y bueno, me ayudó muchas cosas a calmar todas esas angustias, todas esas ansiedades. Y me ayudó a incentivarme a estudiar para profesor. Y te has convertido en una excelente profesora, porque lo que más me gusta de tu forma de dar clases es que tú, por ejemplo, yo siempre he hecho muchas las ejercicios, pero el yoga es algo que tú también tienes que ir como llevando a la persona, también según la edad. Claro, claro. Mira, lo que pasa es que el yoga es algo tan amplio. El yoga es para todos. O sea, el yoga es, abarca de niños, abarca de la media, abarca personas adultas. Entonces, y que, vamos a buscar el beneficio. Mira, muchas personas, al principio son relitivas, porque lo manda el médico, porque tienen necesidad de confianza, emocionales. Mucha gente me escribe, necesito yo de mi vida, porque está llena de estrés. Pero cuando tú conectas, realmente, indiferentemente de la causa que te haya traído acá, cuando tú conectas con el yoga, tú vas a ver los beneficios. ¿Por qué? Porque lo importante es que también consigas de este lado un profesor que escuche tus necesidades, ¿verdad? Y lo que tú necesitas en ese momento. Fíjate que yo tengo ya más de tres años haciendo yoga online. Y yo fui la primera. De hecho, después empezaste a tener clientas en México, en Estados Unidos, en España, en todas partes del mundo. Así que te volviste una profesora muy conocida y muy famosa. Sí, bueno, llegué a tener 15 personas en online. Ya yo había empezado con pocas personas, pero gracias a la pandemia, busqué esa herramienta y bueno, ya empezó a crecer. Y un poco el área de online todavía sigo teniendo ya pocas personas. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que entender, que parte de eso es importante en el yoga, que tú tienes que soltar. Ok, tú no podía pensar yo quedarme en 15 personas cuando ya había cesado la pandemia, las personas querían ir a ser yoga en online. Una de esas razones fue la que me motivó aún más a estudiar, ¿verdad? Y prepararme para ser profesora de yoga. Yo hace como 5 años estudié en Yoga para Todos Maracayú. Luego, durante la pandemia, me certifique de profesora de Stretching. Ok. Y ahora, en diciembre, me gradué, hice mis primeras 200 horas de Yoga Alliance en Progressive Ashtanga Yoga. Bueno, ahora nos vas a ir explicando. Ok. Cada una de ellas, ¿cuál es la diferencia? Atayoga. El Atayoga estudia la respiración, los pranayamas, la respiración y yoga se llama pranayamas. Y estudia las posturas de manera consciente y pítmica de respiración o pranayamas y se trabaja permanencia. Ok. Entonces, ahí tú puedes, cuando tienes personas que tienen alguna incapacidad o que vienen con algún motivo, bueno, por edad, por lesiones, que no pueden manejarse bien, entonces tú más o menos trabajas las posturas con permanencia, puedes corregir un poco más. Eso, perdón que te interrumpa, pero es que eso es lo que yo quiero un poco comentar de mi parte, porque una de las cosas que uno va adquiriendo con los años es que lamentablemente vas perdiendo la flexibilidad, obvio. Y entonces el yoga me ha ayudado mucho a mantener esa flexibilidad. Yo era muy flexible y la verdad que eso me ha ayudado a recuperar un poco mi flexibilidad, me hace sentir ágil, camino mejor, me siento mejor, hasta energéticamente. Y obviamente la respiración, como tú dices, es importante. Entonces, claro, por ejemplo, para personas, digamos, de la tercera edad o de cierta edad que nunca han hecho yoga, ¿cuál tú recomendarías para comenzar? Bueno, mira, yo pienso que todo tipo de yoga es recomendable. Ok. Eso es importante. Lo que es que cada persona, la persona tiene que ir según lo dice su cuerpo. Eso es lo primero. Y tener un profesor que esté pendiente, porque es muy importante la comunicación del alumno con el profesor. Claro. Y bien, hay muchas personas, mira, por lo menos progresivo Ashtanga Yoga, que es el tipo de yoga que no estoy impartiendo ahora. Es un yoga súper más activo, que trabaja con pranayama, que trabaja con posturas y secuencias repetitivas. Y hay personas que van y no pueden ni siquiera enfrentar hacia adelante. Pero, ¿qué pasa? Esa secuencia repetitiva de hacer las mismas salidas al sol y toda esa estructura te va a ayudar a ganar esa flexibilidad. Cada que nos explica. Cada que nos explica. Cada que nos explica. Porque no hay limitaciones más aquí. La limitación está aquí. Está totalmente. Ok. Entonces, como la limitación está aquí, tú primero vas a sentir, cuando tú realices yoga, el que sea, emociones y sensaciones. Que muchas veces, cuando tú estás haciendo tu práctica, dices, yo no sirvo para esto. ¿Quién me mandó venir? Está aquí para que termine de contar. Me quiero ir corriendo. Ok. Porque se te empiezan a mover emociones. No. Y sensaciones de que tú sientes frustración. Pero ahí está. El vencer también el obstáculo. El yoga te permite vencer ese duque. A través de qué? A través de aprender a vivir en esa postura, en esa asana, en el mirando. El pranayama, la respiración, es la base fundamental. Y de la vida. Y de la vida. Respirar es vivir. Así es. ¿Y qué te parece entonces si demostramos a las personas que están viendo nuestro sol? Algunos de los ejercicios, por ejemplo, de estiramiento, cómo podemos comenzar. Buenísimo, buenísimo. Vamos, Juan. La base de ejercicio. Y me acompañas. Comenzamos en el mat, separando piernas ancho de cadera. Vamos a hacer un estiramiento previo a los saludos al sol. Inhalamos, elevamos brazos hacia el cielo. Estiramos completamente columna, mirada al cielo. Y lentamente, exhalando, bajamos lateralmente nuestros brazos. Volvemos a inhalar. Elevamos brazos. Entrelazamos, entrelazamos nuestras manos, palmas hacia el cielo. Exhalamos. Inhalo. Y voy en estiramiento lateral hacia mi lado derecho. Ahí exhalo. Me quedo unos segundos. Regreso. Inhalo y exhalo hacia el lado izquierdo. Regreso al centro. Y mis brazos regresan lateralmente al lado de mis caderas. Comienzo a girar mis hombros hacia atrás. De manera así, exagerada. Luego coloco mis manos en puño. Y comienzo a hacer círculos con mis muñecas en una dirección hacia adentro. Luego la dirección contraria hacia afuera. Y luego me preparo para abrir y cerrar mis manos. Ahora vamos a calentar un poco las caderas. Vamos a colocar manos en cintura y hacer círculos pequeños hacia la dirección de la derecha. Luego la dirección contraria hacia la izquierda. Colocamos el pie derecho en punta y hacemos pequeños círculos hacia afuera. Luego hacia el lado contrario, hacia adentro. Luego trabajamos nuestro pie izquierdo en punta hacia afuera. Luego hacia adentro. Nos colocamos en el norte del mar. Con pies juntos. Activamos. Mulavanda. Udhiyanavanda. Respiración Uyayi. Manos desde Samastiti. Comenzamos. Inhalamos. Elebramos brazos al cielo. Urvahastasya. Exhalamos. Plegamos Uttanasana. Inhalamos. Ardha Uttanasana. Estiramos columna. Y exhalando. Vamos a Chaturanga Dandasana. Inhalo. Urva Mukha. Abro mi pecho. Mirada al cielo. Exhalando. Adho Mukha. Pies ancho de caderas. Pies ancho de caderas. Manos abiertas. Estiro mi columna. Apunto mi sacro hacia el cielo. Uno. Y me quedo respirando. Cinco respiraciones. Inhalando y exhalando. Alargo mi columna. Desde la posición de Adho Mukha. Inhalo. Veo mis manos. Llevo pies a manos. Inhalamos. Inhalando. Ardha Uttanasana. Exhalando en Uttanasana. Inhalando. Urvajastasana. Elevo brazos al cielo. Samastiti. Centro. Saludos al Sol B. Desde la postura de Uttanasana. Elevamos brazos. Y nos plegamos hacia adelante. Uttanasana. Inhalo. Alargo mi columna. Y exhalando. Nos vamos a Chaturanga. Inhalo. Urva Mukha. Abro mi pecho. Exhalo. Abro Mukha. Llevo pierna derecha entre manos. Apoyo pie izquierdo en 45 grados. Inhalo. Levo brazos al cielo. Viravadrasana. Uno. Exhalando. Bajo mis brazos. Y voy a Chaturanga. Codos pegados hacia mi torso. Inhalo. Urva Mukha. Exhalo. Adho Mukha. Me preparo para llevar pierna izquierda entre manos. Pie derecho en 45 grados. Inhalando. Levo brazos al cielo. Viravadrasana. Uno. Exhalo. Exhalo. Bajo. Voy a Chaturanga. Mirada al frente. Urva Mukha. Abro mi pecho. Adho Mukha. Me quedo. Cinco respiraciones. Inhalando. Exhalando. Piernas ancho de cadera. Elevo mi sacro al cielo. Inhalo. Veo mis manos. Llevo pies a manos. Alargo inmediatamente mi columna Ardha Uttanasana. Exhalo en Uttanasana. Flexiono piernas. Flexiono piernas. Utkatasana. Culmino en Samastiti. Namaste. No saben lo bien que me siento de hacer ejercicio, especialmente yoga. Voy a ser más constante, lo prometo. Así que los invito para que ustedes también comiencen su nueva vida a mejorar su calidad de vida haciendo yoga. Y les recomiendo por supuesto a mi bella profesora Mariana Ardha Uttanasana. Gracias a ti, Marcia, por darme este espacio. No dejen de hacer yoga. No le tengan miedo a hacer yoga. El yoga les va a beneficiar el alma, el espíritu, todo lo más divino que tiene el ser. Aparte de eso, tenemos que cuidar este vehículo maravilloso que es nuestro cuerpo. Sí. Y tenemos que también dar gracias a la otra participante, que es nuestra gata. Y bueno, bienvenidos a este espacio. Está a su orden cuando quieran. Namaste, gracias, gracias.